Deportes El próximo viernes 21 de julio se realizará la Masterclass de Zumba Fitness por el instructor William Flores. Su experiencia en diversos ritmos se compartirá con todos los seguidores de la actividad física. El evento tendrá un costo de 90 pesos y se efectuará en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Luego de participar en el Mundial de Atletismo Sub-18 que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, la oaxaqueña Mayela Guadalupe Orozco retomará sus entrenamientos. Después del fogueo obtenido en la Justa Internacional, Mayela busca mejorar su técnica en su especialidad de lanzamiento de jabalina. Ya está lista la carrera emblemática de las fiestas del lunes del cerro, la cuarta atlética Dona Gila Leyenda. Así la calificó la organizadora de la Justa Soledad Ruiz Aspeitia, que premia a sus ganadores con medallas de colección alusivas a las ocho regiones del estado. De que el día 23 de julio, con salida y meta a las ocho de la explanada de Santa Lucía, la carrera Dona Gila Leyenda. El presidente de la Asociación Mexicana de Baloncesto en Oaxaca, Luis Carpio Pérez, comentó que los basquetbolistas oaxaqueños han tenido intensa actividad en los campeonatos y justas nacionales. Los de 16 años fueron a Cintalapa, Chiapas, los de 14 años a Durango, la categoría de 13 años a Campeche y ahora se preparan las selecciones de 15 y la de Maxi Baloncesto de 65 años. Es donde va la femenil U15, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y también hay que el campeonato nacional que viene en el mes de noviembre para el Maxi Baloncesto, desde 35 años hasta 70 años. El Muay Thai es formativo, da valores, respeto, disciplina, serenidad, así nos lo comentó el representante de la federación de esta modalidad en Oaxaca, Carlos Ricci, y agregó que el arte marcial Muay Thai estará presente en el bloque deportivo Lunes del Cerro con un torneo estatal que se efectuará en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Tenemos un campeonato de Muay Thai Lunes del Cerro en el bloque de la Guetza, en fecha de 5 de agosto, pues igual iba a ser un evento de federación, va a ser válido para el ranking, también selectivo, y pues ya estamos invitando a todas las escuelas del estado.